¿Qué es lo que se llama México? 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 del centro de méxico con israel al igual que el tratado de libre comercio con uruguay también tenemos el tratado de libre comercio con costa rica el tratado de libre comercio con japón el tratado de libre comercio con perú el tratado de libre comercio con panamá el tratado de libre comercio con la asociación europea de libre comercio denominado a el s el tratado integral y progresistas de asociación continuando con nuestra exposición mi nombre es marcelo rojas y hoy les vengo a hablar de cinco productos muy importantes en méxico hablando de su balanza comercial su comercio industrial su comercio total y sus ventanas comparativas en este caso encontramos que ellos son productores de crudo de petróleo el cual eeuu compra su mayor parte siendo su comprador principal de este producto también encontramos que en méxico es un productor de televisores en este caso de todo tipo de aparatos eléctricos ya que su mano de obra sale muy barata también ensamblador de partes de carros además de eso también encontramos que que las exportaciones manufactureras hacen parte del 89.6% las agueras pecuarias del 4.5% y el petróleo en este caso estamos hablando de crudo del 4% y minerales extractivos por otro lado también podemos hablar de que los cinco productos más importantes son el equipo de transporte aparatos eléctricos aparatos médicos industria química el tomate el aguacate la cebolla y el chile verde además de eso también encontramos un alto consumo en cerveza necesita la gente que le deslajera más grande y el petróleo no la suministra al 5% y el petróleo que Sobacate la gente que la escuela en este caso es decir que los cinco grupos médicos y los